Es para mí un especial honor dar la bienvenida al presidente del Gobierno de España. Nuestro compromiso con las Naciones Unidas no es mera retórica. España es el sexto contribuyente al sistema de las Naciones Unidas. Este compromiso legitima nuestra aspiración a servir a los objetivos de Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad en el bienio 2015-2016. ...los fines de las Naciones Unidas. Un año más debo traer a esta Asamblea la cuestión de Gibraltar, que esta organización incluyó en 1963 en la lista de territorios no autónomos pendientes de descolonización. Es el único pendiente en Europa, afectando aún a nuestra integridad territorial. Ciudadanos árabes, por afirmar su dignidad, consolidando este anacronismo, sigue causando inconveniente a los ciudadanos de Gibraltar y de la zona adyacente. Sobre la legitimidad que otorga la doctrina universal de esta Asamblea General, España reitera una vez más su llamamiento al Reino Unido para retomar el diálogo bilateral y la cooperación regional. Nuestro propósito es uno. La defensa... ... ...